Música La pantalla? Claro, la pantalla también Pero también arriba, Dani, pisar con los huevos New Island, pisar. Ahí lo pillan los huevos con las palabras ¿Dónde lo puedo? No sé Salude, salude, Samu, saluda La poste, la poste, la poste de grabarla No, no, saluda Saluda, saluda Saluda, saluda Unas palabras a la cámara, unas palabritas a la cámara Vamos a ver lo mejor aquí Saluda, saluda